Vamos a transformar el agua de amenaza en alianza, Gaspar Córdoba, Villahermosa, Tabasco, a 6 de mayo, de 2015. De llegar a la presidencia municipal, Gaspar Córdoba construirá dos plantas potabilizadoras. Para que la población de la cabecera municipal y sus zonas conurbadas, dejen de padecer sed, estando rodeadas por grandes caudales de agua al visitar la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, de la cabecera municipal de Macuspana, uno de los centros poblacionales más olvidados por las actuales autoridades, Entonces, Gaspar Córdoba Hernández, llamó a los vecinos a desarrollar todas nuestras creatividades y habilidades para que podamos aprovechar al agua en beneficio de la ciudadanía, porque agua tiene que dejar de ser una constante amenaza para transformarse en una permanente alianza, dijo. Luego de convocar a la ejecución de un pacto estatal por el agua, Gaspar Córdoba insistió en que lo que se necesita, es redefinir la relación con el agua. Tenemos que hacer que los problemas se conviertan en oportunidades, nosotros aquí en Macuspana, estamos ante la gran oportunidad de modificar estructuralmente a Tabasco, de poder implementar políticas de largo alcance que nos ayuden a redefinir el modelo de desarrollo económico, social y productivo de nuestra entidad, poniendo el agua como el centro de las oportunidades futuras para el Estado.